Nos encontramos en inmediaciones del cementerio La Inmaculada en el distrito de Punchana, en la calle Circunvalanción, ya muy cerca a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonas Peruana. Este cementerio había sido clausurado un buen tiempo y también ahora, no sabemos si oficialmente, pero se ha vuelto a abrir. Lo que vemos es que normalmente podan los árboles, cortan un poco la maleza que crece acá, obviamente, como mala hierba y que impide muchas veces el tránsito de las personas que vienen a honrar a sus muertos. Pero acá esta puerta estaba cerrada completamente, que es la que da la circunvalación. Al otro lado está esa puerta que da ya cerca lo que es la entrada al asentamiento humano de Alicia Mansur y que también colinda con la parte posterior, que se han hecho unos nichos por ahí. Incluso conversamos con la señora Janet Donaire, recordamos. Pero no sabemos si eso, digamos, era parte de una reapertura, porque justamente por las condiciones en las que se encuentra este cementerio es que había sido clausurado. Y es que también es bastante inseguro. Acá se meten los fumones, que se camuflan como estas personas que liberan la maleza, que te ayudan a mejorar la tumba de tu ser querido. Entonces, ya hace un poco tiempo, hubo un caso de una persona que le estaba intentando violar acá. Y es que los árboles, la maleza también, digamos que son cómplice propicio para este tipo de actos y ante la inseguridad y ante el abandono en el que se encuentra este lugar. Porque fíjate, ahí hay basura. Esa puerta también que anteriormente estaba clausurada está abierta, parte de esta. O sea, acá se ha invertido la vez pasada para crear esos nichos en la parte posterior, como se pueden ver en estas imágenes, pero le han abandonado completamente. Y esto está en la jurisdicción de Punchana. Punchana ha invertido acá. Entonces, debería haber más control, debería haber más seguridad en todo caso. Hay un PIR que está al otro lado, pero que ha abandonado, así como los de Mainas, un PIR importante que podría servir para dar la seguridad necesaria a las personas que vienen a ver la tumba de sus familiares, a honrar a sus muertos, pero que tampoco hay mucho interés, digamos, de la autoridad municipal para que puedan brindar la seguridad necesaria acá a los pobladores. Gracias. 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 Gracias.